O así o... Es la lengua quechua que hablan cerca de 10 millones de personas en los Andes peruanos, ecuatorianos y bolivianos. Y que ahora aprenden algunos alumnos de la Universidad de Nueva York como parte de un programa libre de enseñanza. ¿Por qué quechua? Bueno, en parte porque se considera el idioma de América Latina indígena que más se habla. Pero curiosamente no es solo el estudiante latinoamericano, es el interesado en aprender esta lengua ancestral. Cristina nació en Chicago, es egresada del programa y lo aprendió por motivos familiares. Yo tengo dos hermanos, son adoptados de Perú, y sus familias biológicas hablaron quechua. Los estudiantes también estarían interesados en aprender esta lengua indígena para conservar sus raíces. Como Charlie, que sorprendió a sus padres ecuatorianos con esa decisión. Mi mamá dice, por ejemplo, que ha venido desde allá, para acá, darme una vida como americano, pero yo en cambio quiero regresar atrás. Y donde ella regresó, donde ella vino. El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe cumple cerca de un año y medio con la enseñanza de quechua. Que según ese maestro también interesa a estudiantes de historia, literatura, arqueología, entre otros. Es una cultura viva que siempre interesa no solo a los especialistas, a los estudiosos, sino que como un modelo de vida también, ¿no? Alexa Rola, Noticias, Univisión 41.